Oxapampa está ubicada en la selva de la región Pasco, a 396 kilómetros de la ciudad de Lima, a 1814 metros sobre el nivel del mar. En esta zona de belleza sin igual, se encuentran diversos atractivos propios de la región, que nos permiten aventurarnos en la naturaleza, disfrutando de un sinnúmero de cataratas y conociendo diversas variedades de flora y fauna silvestre. Es tan importante la diversidad ecológica en la zona, que se creó el Parque Nacional de Anachaga-Chemillén, para conservar especies tan importantes como el gallito de las rocas, el añuje, el mono choro, y otros animales, así como diferentes tipos de lechos, promelias, orquídeas y demás vegetaciones propias del lugar. Asimismo, podemos conocer diversos tipos de sociedades, por un lado las comunidades nativas, que se extienden en torno al Parque Nacional de Anachaga-Chemillén, así como poblados fundados por colonos austro-alemanes y emigrantes nacionales, cada uno de ellos con diferentes costumbres, pero viviendo la misma identidad étnica que caracteriza a sus moradores. Oxapampa cuenta con un gran potencial, pues son muchos los recursos que posee, tantos materiales como culturales, lo que conlleva a la diversificación de las actividades turísticas, como el ecoturismo, el ecoturismo, el turismo de aventura, participativo, vivencial, místico, y el turismo convencional. Teniendo como resultado el beneficio de cada uno de sus distritos, y dejando al visitante satisfecho y realmente maravilloso. Iniciamos nuestro recorrido a Oxapampa, visitando el distrito cafetalero de Vicarica. Exacto! Villarica, por su altura, temperatura y otras características climatológicas, presenta todas las condiciones para producir un café de alta calidad, compitiendo y superando al café producido por otros países. En el camino se encuentra el bosque de Solet, declarado en el año 2004 como Bosque Municipal de Protección por la Municipalidad Provincial de Oxapampa, por su rica biodiversidad de flora y fauna silvestre y por ser el captador de agua para la ciudad de Villarica. Oxapampa significa pampa de paja, por las amplias extensiones de pastos naturales que hay por aquí, de ahí la buena ganadería. Oxapampa fue fundada hacia el año 1891 por colonos europeos, básicamente austro-alemanes del Tirol y yugoslavos. La zona es inminentemente ganadera, porque también se siembra el rocoto, zapallo y la granadilla de muy buena calidad, al igual que la actividad apícola, pues nos diferenciamos por producir la mejor miel de abejas del Perú. No, no es que ahorita se nos vayan a presentar los niños de Fondtrap de la novicia rebelde. Son las casas de los descendientes de los colonos europeos que felizmente se han ocupado de guardar sus tradiciones. Estas casas están construidas en cedro, naval y diablo fuerte, con una carpintería rústica y duradera. El menudo zapampino tiene un amplio abanico de alternativas. Los alimentos se basan fundamentalmente en consumo de carnes, lácteos y todo lo que se produce en la zona. En la ciudad usted encontrará diversos restaurantes que le ofrecerán parrilladas almohadas, comidas típicas austro-alemanas, pachamancas al estilo zapampino y comidas típicas de la selva. Oxapampa ofrece una gran variedad de espectáculos tradicionales, que se realizan en la Semana Santa, fiestas patrias y en la fiesta patronal del 30 de agosto. El torneo de cintas a caballo, la destreza forestal, el rodeo al estilo texano, los bailes austro-alemanes y llanesas, las pogatas, motocross y las peleas de gallos. Oxapampa ofrece una variedad de artesanías, hechas a base de semillas, madera, mariposas, plumas, telas y cerámica. No se olviden de llevar mil de abejas y polen, que es de la mejor calidad, además de nuestro delicioso café, los incomparables productos lácteos y nuestras bebidas exóticas o zapampinas. Que es tan grande y por eso que es tan grande y por eso que la fotografía es. Que ya está de la que es la espada, que es tan grande y por eso que se realizan en la humanidad. El distrito de Chocotabamba, llamado también distrito ecoturístico por su diversidad de paisajes en la clareza, situado a 15 minutos en el Zapata, ofrece al visitante un interesante circuito, cual usted podrá apreciar sus costumbres como ser la piña y la milenaria comunidad nativa de Sancho, Chocotabamba nos espera todo el año. Y para finalizar nuestro recortivo, nos dirigimos a Pozuzo, en camino, y en el sitio de Huacabamba, visitamos el centro de Chocotabamba, y seguimos el proyecto social de la Chocotabamba, Rosario. Continuando el viaje a Pozuzo, y estando aún en el distrito de Huacabamba, pudimos apreciar en pelo camino la hermosa catarata de Rayentambo, Ohi! Yan el distrito de Pozuzo, ante berjeron a la ciudad, pudimos apreciar en el camino la catarata de Vicent cervical. Ya en el distrito de Pozuzo, ante el lugar a la ciudad, pudimos apreciar en el camino una catarata de Vicentum. La tierra prometida de inmigrantes alemanes y austriacos, tiroleses y cusianos, quienes buscando un nuevo futuro arribaron a Pozuzo arraigando sus costumbres y tradiciones. Pozuzo es un maravilloso valle selvático, apropiado para la crianza de ganado vacuno, les ofrece una gran variedad de recursos turísticos para todos los gustos. Este es uno de los pequeños lugares de la naturaleza donde el hombre encuentra paz y se aleja del mundo globalizado. Al visitar Pozuzo se sentirán en un paraíso, con la oportunidad de realizar diversas actividades como caminatas, canotaje y visitar sus lugares históricos. Pozuzo 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 Cada día la población está valorando sus raíces, historia y medio ambiente, acción que les permite tener una visión empresarial desde el punto de vista turístico. Osuso se está implementando con infraestructura turística, de tal manera que es posible encontrar hostales y restaurantes categorizados, albergues turísticos y pensiones familiares debidamente equipadas. Cada 25 de julio, Osuso remembra y trae sus costumbres y tradiciones, celebrando con mucho entusiasmo un aniversario más de la llegada de los colonos austro-alemanes. Dejemos por unos días volar nuestra imaginación. Olvidémonos de nuestra oficina, nuestra computadora y en nuestro smog. Conozca las maravillas naturales y culturales de esta parte del Perú. Oxfapampa los espera todo el año. 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 Gracias por ver el video.